Ah, qué aburrido está todo, ya es de noche, ya hice mis tareas, y estoy con mi pijama, ¿les gusta mi pijamita nueva? A mí sí, pero bueno, es de noche y estoy aburrida, mi mamá... ¡Demonios! ¿Qué pasó? ¡Tía Lynn! ¡Tía Lynn! ¿Pero por qué estás corriendo, Tía Lynn? ¿Pero qué? ¿Pero qué estás haciendo? Pero, pero, pero... ¡A ver, aquí quedan las niñas tuyas! ¡Parezco más niña yo que tú! ¡Tía Lynn, has dejado la puerta abierta! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, la puerta! ¿Nos pueden entrar a robar? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, tía Lynn! ¿Cómo estás tú? ¡Ay, espérate! ¡Déjame! Mira, quiero presentarte a mi nueva mascota ¿Quién? ¡Oh! ¡A ver! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Enséñame! ¡No, la vas a matar! ¡Dani, detrás te voy pronto! ¡Cuál es! ¡Ignóralo! ¡No voy! ¡A ver, dame tu mascota! ¿Y ese niño que es aquí? ¡Sí, es un perrito tonto! ¡A ver, dame, dame, dame! ¡Ata, tira ya! ¡Atrás! ¡Ah, ok! ¡Se la comió! ¡Lo siento! ¡Tía Lynn, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está mi mami? ¡Tenía una paleta! ¡Ah, pues mira! ¡Dime! ¡Me dijo! ¡Ajá! ¡Me dijo! ¡Sí! ¡Linda! ¡Te dijo! ¡Bonita, preciosa, hermosa de mi corazón! ¡Ajá! ¡Cuida a mis hijos! ¡Cuida a mi hija! ¡Me estoy dando cuenta! ¡Y pues yo te dije! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué? ¡Míralo! ¡Míralo mi cara! ¡Siento que hice mala skin! ¿Lo notas? ¡Sí! ¡Ya! ¡Está como raro tu fleco! ¡Sí! ¡Se lo acabo de ver! ¡De ver! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Shh! ¡Pon atención! El punto es que me dijo... ¡Danny, te veo gracias! ¡Linda! ¡Muita, hermosa, preciosa! Te voy a dejar a Morita de cuidado Y yo le dije... ¡Ay, Leon! Pero pues... ¿No ves que estoy ocupada? Tengo a mi hijo en Miguelito Y weas así... Y me dijo... ¡Me vale! ¡Cuidas a mi hija! Y yo le dije... ¡Ah, bueno, está bien! Pero no quieres cuidarme ¿Por qué no quieres cuidarme? Tengo un hijo, ¿sabías? ¡Me reemplazaste y ya! Pensé que me querías ¡Mala! ¡Sí te quiero! ¡No, me reemplazaste! ¡Por eso te regalé una paleta! ¡Qué persona! ¡Tengo como... ¡No! ¡Chingao! ¿Qué hace un niño aquí? ¡No sé! ¡Están entrando! Bueno... Sí, es cierto Me olvidé de decirte Ya que mi mamá no está... Hay niños raros No, mira, vente para acá Pero... Aquí nadie nos va a molestar Pero, tía Lynn ¿Qué? Tengo una pijamada ¿No sabías? ¿Qué es eso? O sea, mi mamá... Mi mamá, la yo no te... ¡Niño! ¡Váse que sea de acá! Mi mamá, la yo no te dijo Que íbamos a tener una pijamada entre todos Y te dejó no solo conmigo Sino te dejó a cargo de todos los chicos ¡Chicos! ¿What? ¡Vengan! No sé a dónde están No vienen No vienen cuando deberían venir Llegó un volar La lógica Mi mamá, la yo tengo que conversar Espero que sois muy bien, chavales ¡Eh, Permon! ¿Qué? ¡Eh, Permon! ¡Dani! ¡Hola! Estaba comiendo una chuleta de cerdo Mientras estaba por teléfono conduciendo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Permon! ¡Hola, Permon! ¡Hola, Permon! ¡Hola, Permon! ¡A mí me toca bonito mi pijama! ¡Te gusta! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con eso voy a no cuidar así Tengo que ayudarte Ah, vale, vale ¡Sí, está! ¡Me voy a dar tu pijamada! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué eres un tonto? ¿Qué he hecho? Mira ¡Es verdad, tonto! ¿Qué me diste? No sé qué me diste No tengo idea ¿Qué me ha llevado? ¡La ha llevado a Timmy! ¿Aló? ¿Con quién habló así? ¡Hola, Pepito Caves! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tonto! ¡Uah! ¡No entiendo nada! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! Ya, ya estamos solos ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! En serio, tengo que cuidarlos ¿Qué pasa? ¡El perro se murió, señores! ¡Ah, se murió el perro! ¡Ay! ¡Oye, ¿y cuándo hacemos los...? ¡Ay! ¿Y cuándo nos ponemos a leer cómics? ¿A contar historias? ¿Y todas esas cosas? ¿Quién quiere leer? Estamos en una pijamada Yo te voy a maquillar toda la cabeza ¡Ay, una vez! ¡Me van a maquillar! ¡Ya! ¡La cabeza! ¡Sí! ¿Qué hace que lo debemos hacer? ¡Debemos maquillar a mi tía Lynn! ¡Hay que maquillarla a ella! ¡Es verdad! ¡Ahora sí! ¡Sí, yo quiero! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo 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 quiero! ¡Fuera, el perro, fuera! ¡Fuera, perro! ¡Fuera, la calle! ¡No, no, 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 no! ¡Es que lo botas! ¿Pero por qué lo botas? ¡Pero por qué das árboles! ¡Es un perro y los perros huelen mal! ¿Eh? Tienes un hueco en la cabeza ¿Quién me habrá hecho esto? ¿Por qué esta piñama me la he hecho? ¡Sí! ¡Vaya asquerosidad! ¡Es que la asquerosidad! ¡Sí! 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 ¡Me estoy quedando pelón! ¡Sí, sí, sí! ¡Timi! ¡No! 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 ¡No, Timmy! ¡Mira, mira! ¡Están creativos! ¡Están creativos! ¡Hola, amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? ¡Tía Lynn! ¡Te quiero enseñar algo! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ven! 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 ¡Niños! ¡Madre mía! ¡Qué profesionalidad tiene este muchacho! ¡Vámonos! ¡Pasemos! ¡Caí en agua! ¡No! ¿Lo viste? ¡Caíste en agua! ¡De verdad! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que sirvió así a esas cosas antes! ¡Ah! ¡Y uno se entrena, ¿sabes? ¡No, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo creo que! ¡Me voy a acostar, ¿saben? Porque son muchos niños ¡Ayúdala! ¿Qué pasó? ¡Bermond! ¿Sabías? Es que es el profesionalismo, ¿te das cuenta? Sí, son unos cracks, les dices, hace esto en este momento y lo hace cuando le parece Exactamente, exactamente Y luego se va a quejar en su video No entiende las palabras Exacto Tiene una única misión en la vida Exactamente ¡Sí! ¡Uy! ¡Eso te olvido! ¡No tiene sentido! ¡Solo me importa! ¡Solamente de mi parte me la va a fregar en la cara! ¡Vale! ¡Me voy! ¡Bye! ¡Me desconecto el ser! ¡Sí! ¡Bermond! ¡Es un crack! ¡Eso me lo rompieron crack! ¡Bermond! ¡Hay muchos zombies afuera! ¿Tienes? ¿Qué hicimos? ¡Dame una espada, Perlón! ¡Tenemos que enfrentarlo! ¿Tienes una espada? Mira Yo tengo algo mejor Tengo un hacha de madera ¡No! ¡Ese es el Waredy! ¡Por favor, dame una espada! ¡Ay! Bueno, toma Toma la espada Toma la espada ¿Quién es esta o quién es esta? ¡Timmy! ¡Toma! ¡Para enfrentarnos! ¡Afuera los zombies! ¡Tú también, Perlón! ¡Agarra una espada! ¡Vamos! ¡Yo tengo una de... ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Qué clase de espada es esta! ¡Uy! ¡No sé! ¡No! ¡Pero por qué estoy malando! 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 ¡Pero me mataron! ¡Hay muchos zombies! ¡Hay muchos zombies! ¡Se están colando todos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Que no entre en la casa! ¡Porque si entra en la casa! ¡Li se puede... ¡Se puede dar cuenta que estamos fuera! ¡Y nos va a castigar! ¡Ay! ¡Otra vez morí! ¡No resisto nada! ¡No lo dije mal! ¡No lo dije mal! ¡Esperate! ¡Por qué están colando los zombies! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero se está metiendo en la casa! ¡Ay! ¡Timmy! ¡Deja esa espada! ¡No! ¡No dije que vete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Timmy! ¡Timi, mátalo! ¡Mátalo, Timmy! ¡Nos ha colado un bicho raro en la casa! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Te dije que había que haberlo dejado fuera! ¡Esperate! ¡Es un nanny! ¡Quiero ver esto! ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Hay que matarlo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Ya no tengo competencia! ¡Ahora eres mía! ¡Vámonos! ¡Era Dani! ¡Pero sí! ¡No pasa nada! ¡Ahora estamos solamente tú y yo! ¡¿Y tú por qué estás callado?! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Dios! ¡El profesionalismo que tiene! ¡Ah! ¡Me dan un ataque! ¡Estoy gritando como... ¡No! 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 ¡Mátalo! ¡Listo! ¡Mira! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ven venced! ¡No hagan tanto ruido! ¡Ey! No, lindo, aquí no está pasando nada Acaban de despertarme de mi sueño de belleza No estábamos fuera, no estábamos fuera de la casa ni nada por el estilo ¿Qué haces con una espada en la mano? Vinieron un montón de zombies a atacarnos y salimos a derrotarlos y los golpeamos ¿Cómo que salieron? Pero es que había un montón de zombies ¡Amigos! ¡Dali! ¡Mira, dale! ¡Dali! ¡Aunce mi gigante! Niños, no salgan, porque salen, les dije que no salieran Mira, mira, tía Lynn Mira, tengo una varita de colores y la puedo invocar, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Perfecto! ¡Ya estábamos! ¡Vámonos a dormir! ¡Mi mamá! ¡Estás castigada! ¿Dónde estás? ¡Estás castigada a la cama y sin salir por una semana! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Pero qué? ¡Yo me revelo! ¡Me revelo! ¡Vámonos a dormir! ¡Me revelo! Bueno, aquí terminó todo ¡Aaah! ¡Oh!